Mi amor entero de mi novia Pocotito Sus piernas son como un par de carrilitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebrar Pocotito no es un timón Pero mal me queda pavor A mi Pocotito yo le doy mi amor Pocotito no es fuerte, parece morar En que la lluvia no se va a moriar Con Pocotito me voy a casar De aquí en adelante la voy a alimentar Pocotito no es un timón Pero mal me queda pavor A mi Pocotito yo le doy mi amor Pocotito baila rock and roll Y no lave ni con la luz del sol Esta negada que me hace pensar Que aunque la lluvia no se va a moriar Pocotito es un timón Pero mal me queda pavor A mi Pocotito yo le doy mi amor La lluvia no se va a moriar No se va a moriar A mi Pocotito yo le doy mi amor A mi Pocotito yo le doy mi amor A mi Pocotito yo le doy mi amor Gracias por ver el video.